Música Hola, que gusto saludarles Hoy vamos a preparar una receta muy fácil y muy rica también Vamos a preparar un manjar de coco brasileño Si nunca lo has probado, quédate conmigo porque ya vamos a comenzar Comparto contigo la lista de los ingredientes acá al inicio de la receta Y también la dejo siempre en la cajita de descripción Así que no olvides pasar por allá Vamos a comenzar por agregar en una olla leche Y yo me voy a reservar un poquito de esta leche Para disolver más adelante fécula de maíz o maicena Vamos a agregar también acá leche de coco Un poco de coco rallado Vamos a agregar también leche condensada Y yo quiero aprovechar para recordarles que es muy importante Que busquemos todos los productos debidamente certificados Como libre de gluten No solamente en la parte frontal del producto Sino también en la parte de atrás en los ingredientes y los alérgenos Ahora sí vamos a agregar la leche que habíamos reservado La vamos a agregar acá para disolver esta fécula o almidón de maíz O maicena Ahí la vamos a ir disolviendo Y aunque la disolvimos acá la vamos a reservar Y la vamos a agregar hasta que esta preparación que vamos a llevar al fuego Hierva Obviamente cuando esto suceda tenemos que volver a mezclar un poquito Esa mezcla Acá vamos a llevar a fuego medio Y como lo que tengo acá es leche A mí siempre me gusta mezclarla un poco Así que de cuando en cuando la voy a mezclar Vamos a dejar que hierva Y cuando ya esté hirviendo Entonces vamos a agregar la mezcla de almidón de maíz o maicena Que habíamos hecho Recordando que le mezclamos un poquito Ya que el almidón se asienta Y ahora si lo agregamos Y el como ya hirvió Inmediatamente va a ir cortando Entonces en lo que yo ya sienta que está espesando Como ahorita mismo que lo pueden ver Yo ya apago el fuego Y ahí Con toda mi potencia Voy a mezclar bien Para evitar que se me hagan grumos Aunque les confieso que en mi caso Mi mano derecha no me funciona muy bien Así que me ayudo con una licuadora de mano O un mixer Aquí con la ayuda de una espátula Termino de integrarlo todo Les cuento que si hay que hacer todo esto muy rápido Para que no empiece a bajar la temperatura Porque si no como que la mezcla se va cortando De hecho por ahí ustedes ya lo van a empezar a notar Al puro final Cuando intento alisarlo Ya ve como que ya está como cortando más Entonces aquí lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente Antes de llevarlo a refrigerar Preferiblemente toda la noche Es momento de desmoldar Yo estoy utilizando este que es muy práctico Pero si usted no cuenta con él Puede hacerlo en cualquier molde O refractario de vidrio Y igual le va a quedar muy bien Yo simplemente Le voy a hacer aquí una pequeña decoración Con manjar o dulce de leche Para terminar de decorar Y colocaremos unas moritas Usted por supuesto en casa Coloque lo que usted tiene O así solito Igual está delicioso Les cuento que es un postre que no está súper dulce A pesar de que estamos usando leche condensada Tiene un dulce ideal O sea no es empalagoso Espero que te haya gustado la receta Y si fue así Por favor te pido que me regales un like Si todavía no te suscribes al canal Espero que también lo hagas Porque cada semana traemos una nueva receta Para diferentes gustos Y para diferentes ocasiones Gracias por acompañarme Y yo te espero la próxima semana Con una receta más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!